¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues me gustaría que fuera conocernos todos, hacer algo guay y poner como cada uno de nuestros puntos de vista y con eso pues hacer algo con lo que todos podamos aprender y pasarnos lo bien. Aprender por hoy. Me gustaría sentir la sensación de cómo estar en grupo, bailando, haciendo lo que me gusta con todos. Aprender lo que hagamos y a cómo organizar un proyecto de, por ejemplo, si vamos a tener una obra de teatro, pues cómo organizar entre todos y todas. Creo que a raíz de hacer algo más profesional, actoralmente hablando, pueda decidirse que me quiera dedicar a esto en un momento más profesional o más lúdico. Es como el pre a mis estudios superiores, porque hace el año que viene. Siempre es la hora de actuar porque casi todos mis amigos los he conocido a raíz de el arte o dirigir o siempre soy yo la que está delante. Cuando hay que hacer, por ejemplo, un trabajo en clase, el vídeo siempre lo hago yo, algunos amigos se hacen una sesión de fotos o algo, o si no lo hago yo, luego me pasan las fotos para que las necesite, pues hacer vídeos y ese tipo de cosas, la gente dice que las hago bien. El parkour, a ver, yo he hecho muchos deportes, he hecho baloncesto, he hecho surf, kitesurf, muchas cosas y desde que descubrí el parkour creo que es lo que mejor se me ha dado hasta el momento, pero no se me suelen dar más los deportes, vamos. Me gusta que la gente aprenda cosas de mí, me gusta enseñar sobre todo, que me pida un consejo, que me digan, eh, ¿esto cómo se hace? Me encanta ayudar a la gente. A la hora de alguien que está triste o lo que sea, pues me gusta hacerle reír y todo eso, porque como yo siempre he sido una persona que no está parada, que es muy nerviosa, pues me gusta ayudar a la gente que no esté triste o que esté haciendo algo. Que hubiera mal rollo entre nosotros, o sea, me he dado cuenta de que somos seis personas y me gustaría que tuviéramos todos una buena experiencia de este proyecto. Que no haya mal rollo entre todos. Que los compañeros nos lleváramos mal. Que la gente por cualquier cosa, tú tienes que dejar de venir y al final el proyecto se derrumbase. No me gustaría que pues algo saliera mal respecto a, yo que sé, a lo mejor la relación entre algunos de nosotros o que queramos hacernos algo como queremos. El bachillete estoy cursando, porque lo esperaba mucho más centrado en aprendernos toda la historia del teatro o tal, creo que es una de las mejores experiencias que he tenido y que probablemente tendré en ámbito de estudios y es una cosa que me ha marcado en plan. Yo por ejemplo pensaba que casi todo el deporte o actividad física solía tener un poco de competición, un poco de compañerismo pero siempre algo de rivalidad o de querer superar a alguien. Pero por ejemplo cuando entré en parkour vi que no, no todo es así, sabes que como mucho compañerismo me paramos entre todos. De pequeño nos metían un poco el miedo de, cuando te haces mayor tienes que ser super responsable, que es super difícil y trabaje, o sea, me lo ponían como el infierno literalmente. Lo que me gusta hacer, poder conseguir cosas y tenía una expectativa de esto que hiciera y iba a ser super extraño, complicado, que iba a tener que estar en una oficina amajada, sabes. A mí me voy a poner un ejemplo de esto, yo creía que no me iban a coger, yo soy muy positiva pero para las cosas así soy muy negativa porque digo aparte hay más gente más buena y que lo sabe hacer mejor que yo y cuando me dijeron que sí que te han cogido y yo pues no hay que ser tan negativa que al final la vida da muchas vueltas y la vida hay que disfrutarla y ya está. Por ejemplo, cuando vas a quedar con una chica, tienes todo, vale, esto va a pasar así, vamos a ir a tal sitio, vamos a hacer lo otro y luego todo se cambia y pues es más espontáneo todo. Pues yo me pensaba que iba a ser una gimna hasta olímpica y de todo y al final pues no ha podido ser porque hay muchas injusticias también digamos en el mundo del deporte que es una de las cosas que más me molestan también, que hay muchas injusticias por ejemplo con lo del físico, Vale, pues no me gustan las matemáticas para empezar, la gente que no se dedica a nada porque no quiere, porque cree que no puede aportar nada, eso a mí no me gusta, todos podemos hacer algo muy bueno. No creo que se me dé nada mal, soy así, puede que sea un poco cabezota, eso sí, si sé que tengo razón, si sé que la tengo voy a insistir en ello y nadie me la quita. Al cantar en inglés, estar parada y no hacer nada y estar con el móvil o lo que sea, si senta, no, me gusta hacer algo productivo. Como empezarme. A pesar de. Delante de mucha gente me suelo poner nervioso cuando tengo que hablar. Pues entrenando a tope y igual. Porque me gusta ser famosa, claramente me gusta que la gente me reconozca y diga, vea ahí va la pelarina o lo que sea. En tres años en Barcelona, estudiando y trabajando un poco del parkour. Lo mío es más de improvisar, estudiando y más maduro. Pues no sé, habiendo hecho algo que me guste mucho, habiendo enseñado algo a alguien y haber aprendido yo algo de alguien también. Pues ojalá siguen haciendo parkour, pero si no, pues trabajando de auxiliar en enfermería o de algo que haya estudiado. Y 30 años, pues espero que me haya independizado ya y estar con mi pareja y estar estable. Pues ya sacada eso, teniendo mi trabajo, pues o haciendo artes escénicas o teatro, musicales, todo eso. Lo mismo, pero más mayor aún, habiendo aprendido más y ya habiendo hecho algo yo de lo que esté muy opuloso. Tengo un día a trabajar aquí y la semana siguiente allá grabando, haciendo vídeos y pues eso. Muy bien, pues esto es todo. Tengo un día a trabajar juntos. Teatro, en mi futuro. Teatro, en mi futuro. Cuatro, en mi futuro. Teatro, en mi futuro. Gracias.